¡Es que corre adelante! Niños, están en la calle de las llenas de fútbol. Pasen de este lado para que sean ustedes los jueces. Sin modo les tocan juguetes a los niños de fútbol. ¡Un aplauso al equipo de la localidad de KD! ¡Amiunos, me están en la palca del fútbol! ¡No nos van a ganar su segundo la canción! ¡No dejen ahogar a las demás! ¡Amiunos, ¿están en la palca por favor! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!